Es otra hermana. Ella es mi otra hermanita que es especialista de homería, es cuando estaba pequeña. ¿Cómo se llama? Ella se llama Ingrid. Ella es Ingrid. Hola Ingrid. Soy Rocío. De gusto. Mucho gusto. Hola. Y a la Marcia. Esa es chica. Ella es nuestra mamá. Ella es nuestra mamá. Ella es nuestra müssen åren. Ella es nuestra mamá. Ella es nuestra mamá. ¡Gracias! I see the resemblance now, the mom, I see the resemblance of the mom, the face, yeah. She's short, like me. It's incredible. How do you find her? Oh. How do you find her? No. 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 No.